Nuevo Encuentro Multimarca este fin de semana en Comodoro Rivadavia. Siempre tienen objetivos solidarios quienes están en esta organización. La gente vinculada a la hinchada de la Comisión de Actividades Infantiles, la CAE, la gente del Automoto Club Comodoro Rivadavia, en este caso. ¿Cuál es la propuesta y qué tiene que hacer la gente? Escuchemos. Estamos ya ultimando detalles para lo que va a ser la gran fiesta tuerca el domingo a partir de las 13 horas, en Encuentro Multimarca Solidario, organizado junto con el Automoto Club. Así que bueno, el objetivo es juntar todo lo que se pueda de alimentos perecederos para luego ser trasladado a la cordillera y a comedores de nuestra ciudad. ¿El horario y el lugar? A partir del mediodía van a estar abiertas las puertas del autódromo, a partir de la una. Así que bueno, invitamos a todos los fierreros, a las motos, camiones, autos teniados, autos de todas las marcas que yo sé que siempre nos acompañan. Así que bueno, espero que va a ser una linda tarde en familia para que puedan observar los clásicos autos que uno por ahí no puede disfrutar. Bueno, también están trabajando con una campaña, me decías. Sí, ya está en marcha la campaña número 21 de la CAI Solidaria, donde estaremos partiendo la semana que viene, precisamente el día sábado 9, allá en la localidad de Hualhaina, escuelas rurales, parajes rurales. Así que bueno, gracias al acompañamiento de la gente de Comodoro, de Radatiri, de las empresas que siempre están colaborando con nosotros, uno por ahí es la cara visible de todo esto, pero hay mucha gente que siempre nos está acompañando. ¿Qué van a estar llevando? Ropa, calzado, ropa de abrigo por la época invernal que es, frazadas, alimentos no perecedos, que es lo que se va a juntar en el Multimarca. Y bueno, pues también puede aprovechar hasta el día jueves de la semana que viene, en el gimnasio de la CAI, o si no en la Perú de Radatiri, que son los lugares donde siempre están disponibles para que la gente se acerque para dejar las donaciones.